Gracias, señor presidente. Señor Mañueco, ¿considera que usted y su gobierno están generando el respeto y la confianza que necesitan las instituciones y los ciudadanos de Castilla y León? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, lo he hecho en el paseo en persona y ahora lo hago en privado, lo hago públicamente. Le felicito a usted su cumpleaños. Mire, mi actitud siempre es la misma. Intento actuar con respeto hacia las instituciones y hacia las personas de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Tudanca Fernández. Muchas gracias por la felicitación, señor presidente. Yo también me alegro de verle bien después de haber recibido la vacuna esta mañana. Es una buena noticia que el ritmo de vacunación en Castilla y León y en toda España siga yendo bastante bien y esa es la mejor noticia para acabar con la pandemia. Pero, honestamente, señor Mañueco, el respeto a las instituciones y a su funcionamiento se demuestra andando. La lealtad constitucional es también un principio básico en cualquier democracia. Y en esta tierra siempre hemos llevado a gala estos principios, así como la voluntad de llegar a acuerdos en aras al interés general, el interés de la comunidad. Acuerdos que luego, por supuesto, deben cumplirse hasta que llegue usted. Sin despeinarse, lo ha dinamitado absolutamente todo. También la lealtad a este Parlamento, a la sede de la soberanía de todos los castellanos y los leoneses, a la democracia misma en nuestra comunidad. Quebró la confianza y el respeto de los empleados públicos cuando firmó las 35 horas, la carrera profesional no lo cumplió y provocó la primera huelga de empleados públicos de la historia de nuestra comunidad. Quebró la confianza y el respeto de los sanitarios cuando, de forma unilateral contra todos, puso en marcha el decretazo que les quitaba los derechos laborales y provocó las peticiones de dimisión de usted y de su consejera. Afortunadamente, se ve obligado a retirarlo. Quebró la confianza y el respeto con el diálogo social al que se han dedicado a insultar y a entorpecer, a incumplir los acuerdos de forma reiterada. De eso no le libran ni siquiera que, 15 minutos antes casi de este pleno, para que usted pueda presumir, anuncie que, por fin, y tras cuatro meses de retraso en el peor año de la historia de nuestra comunidad autónoma, por fin se desbloquea gracias a la paciencia y a la responsabilidad de los agentes económicos y sociales de nuestra comunidad. Quebró la confianza y el respeto de los grupos políticos y de los alcaldes cuando nos mintió al aprobar un adelanto el toque de queda ilegal. Ha quebrado la confianza y el respeto hacia el Procurador del Común, una de las instituciones más respetadas de esta tierra, con un ataque sin precedentes, una falta de respeto por parte del portador del Gobierno, al que yo le pido hoy también a usted, que le rectifique o que le cese, señor Mañueco, para que deje de hacer daño también a las instituciones de esta comunidad. Pero mire, señor Mañueco, es que por muchas encuestas que usted pague con el dinero de todos, como decía San Mateo, por sus obras les conoceréis. Y estas son sus obras, las que le acabo de relatar. No lo que usted venda, no es lo que usted cuente, porque luego se prendrá otra vez la piel de cordero y se deshará en ofrecimientos de diálogo, de colaboración, de firma de nuevos acuerdos, que luego, por supuesto, también incumplirá. Y le pondré el último ejemplo. La falta de lealtad a este Parlamento, a la democracia misma de esta comunidad. Porque el pasado 14 de abril una iniciativa socialista vino a este Parlamento y, después de ser debatida, obtuvo la unanimidad de este Pleno. También con su voto, señor Mañueco. También con su voto. Una iniciativa que pretendía que, por fin, después de un año trágico para las familias, para los trabajadores, para las empresas, por fin el Gobierno de Castilla y León pusiera un euro de ayudas directas a los sectores más afectados. Una iniciativa que pretendía y que logró, unánimemente, en este Parlamento, que se aprobara un crédito extraordinario necesario para complementar los recursos aportados por el Gobierno de España y dar ayudas directas por importe, con presupuesto propio de 163 millones de euros. Y a usted se le ha olvidado, un mes después, usted ha incumplido flagrantemente la palabra que dio en este Parlamento, la palabra que le dio a los castellanos y los leoneses, vulnerando los acuerdos de este Parlamento, señor Mañueco. Ese es el respeto que le tiene a este Parlamento, que le tiene a esta democracia, que le tiene a la gente de esta tierra. Lo que se aprobó aquí es la voluntad de todos los castellanos y los leoneses. Es la voluntad unánime de este Parlamento. Es la democracia. Y usted no la cumple, no la respeta. No es leal con este Parlamento, no es leal con la gente de Castilla y León, señor Mañueco. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, le agradezco la felicitación porque haya recibido la vacuna como un millón de paisanos de esta tierra. Gracias al esfuerzo de todos y gracias al trabajo de tantas personas que hacen posible que eso sea así. Personal de la medicina, de la enfermería, auxiliar, administrativo, policía local, policía nacional, voluntarios de protección civil. En fin, seguro que me olvido de algún colectivo. Muchas gracias a todos porque la vacuna es una puerta a la esperanza para retomar con normalidad nuestra vida y para recuperar la actividad económica. Pero me habla usted de una serie de cosas y su intervención es el perfecto ejemplo de que usted es el magnífico delegado del sanchismo en Castilla y León. Sí, señor. Porque usted habla de respeto y de lealtad institucional. Usted, que en el día grande de esta tierra, que en el día de todos los castellanos y leoneses, usted faltó. No acompañó a los premiados. No respetó a las instituciones. No respetó a las personas de Castilla y León faltando ese día, señor Dudanca. Pero ¿de qué me está hablando usted, señor Dudanca? Pero le voy a decir más cosas, señor Dudanca. Usted es el responsable de la indigna y vergonzante moción de censura que se planteó aquí, se planteó aquí en el peor momento de la democracia de esta comunidad autónoma. Usted es digno heredero de Sánchez y así acabará. Le voy a decir más cosas. Claro que respetamos la institución del procurador del común. Le respetamos perfectamente a él y a sus informes, por supuesto. Solo faltaba, por mi parte, y el de todo el Gobierno. Y él, como usted, señor Dudanca, como yo, como todos los que estamos aquí, estamos sometidos a la crítica, a la crítica política, a la valoración de sus informes. Como lo somos nosotros. No es dogma de fe su informe. Es muy respetado y muy creído. Pero sus opiniones están sometidos también a la opinión de todo el mundo. Hombre, hoy el diálogo social le ha venido un mal momento. O sea, los sindicatos a quienes han jaleado ustedes han firmado hoy para apoyar a un Gobierno que, en teoría, parecía que no estaba por la labor. Silencio, por favor. Eso es lo que usted ha dicho, señor Dudanca. Eso es lo que usted ha dicho. Hoy, la Junta de Castilla y León, una vez más, vuelve a ratificar con creces, y yo, personalmente, que estamos con el diálogo social. Hemos aprobado un acuerdo importante sobre empleo, otro sobre igualdad, corresponsabilidad y juventud, otro sobre dependencia, otro sobre formación profesional, formación ocupacional, prevención de riesgos laborales, y así podríamos seguir. Y se unen a los tres del año pasado. Hoy es mal momento para hablar del diálogo social, señor Dudanca. Y me habla usted de los 232 millones de euros que gestionamos del Gobierno. Bueno, los agradecemos. Llegan en un momento oportuno. Es verdad que el Gobierno de España se olvidó de muchísimas actividades económicas. Nosotros hemos duplicado. Y es verdad también que a esos 232 millones de euros tendríamos que poner desde la Junta de Castilla y León un 35%. Esa era la cantidad. Pero es que ya antes de que llegaran esa cantidad del Gobierno de España, la Junta de Castilla y León solo de ayudas directas había puesto más de 200 millones de euros. Y además, ayudas en créditos y en liquidez, 540 millones de euros a través de las líneas de Iberaval. Y además, vamos a poner un paquete especial de 200 millones de euros adicionales a todas estas cantidades que estamos diciendo. Mire, señor Dudanca, usted hace las cuentas del gran capitán. Pero la realidad es que la Junta de Castilla y León va a poner más de 420 millones de euros en ayudas directas. Prácticamente el doble que lo que ha puesto el Gobierno de España, sin contar con las ayudas de liquidez. ¿Qué es lo que quieren las personas de Castilla y León? Hechos concretos y no palabras, señor Dudanca. Gratuita la teleasistencia. Bono rural en el transporte rural. Bajar las tasas universitarias. Promoción turística como la que hemos hecho la semana pasada en Fitur para volver a ser líderes de turismo rural. Concluyo. Crear el bono concilia para las familias. Y le voy a decir, seguir siendo una comunidad autónoma que cree en los servicios públicos de calidad. Ahí están los datos, en educación, en sanidad, en servicios sociales, en dependencia. Conocidos por parte de todos, menos por usted, parece, señor Dudanca. Y además, hemos eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones entre padres y entre cónyuges. De padres a hijos y entre cónyuges. Muchas gracias. Eso es lo que hay que hacer. Gracias.